Son las 12.30 horas del martes 6 de octubre en plena víspera de la entrada del huracán Delta aquí a la altura del kilómetro 12.5 de Cancún, Quintana Roo Allá podemos ver Punta Cancún y podemos ver que el mar todavía no empieza a resentir la fuerza del huracán El clima inclusive pareciera pero es lejos de ser un buen presagio es al contrario el presagio de que esto va a estar fuerte La gente ya salió a comprar Triplay aquí en el Home Depot de hecho también lo que viene siendo el super que está al lado Super Soriana pues también podemos ver un movimiento un movimiento que no es normal sobre todo en este día tan lluvioso también está lleno el super Soriana también la gente está comprando también nos reportaban que en la zona del polígono sur pues la gente también está la gente también está comprando la gente también está comprando algunos víveres artículos de primera necesidad un movimiento que se llama a la zona del PIERN que nos ha mejor que la altura del PIERN que ha llegado por la zona del PIERN que está seáis a la zona del PIERN que es muy importante